Hola amigos, les habla Wilmer, acá estamos haciendo un nuevo video. Esta vez vamos a hacer lo que es este, cambiar una bolsa de aire en la traila. Vamos a cambiar una bolsa de aire, aquí tenemos la bolsa de aire ya nueva. Vamos a hacer, este, vamos a usar los procedimientos que tienen que hacer, a meterlos debajo de la traila. Y es algo sencillo que lo pueden hacer, porque a veces se les rompen la bolsa de aire de acá. La bolsa de aire que vamos a cambiar, está simplemente rajada, todavía no liquea aire, no se les sale aire, no perdemos aire, pero es necesario cambiársela, porque si se termina de romper, ya pues es un problema más serio, ¿verdad?, con la suspensión. Entonces lo vamos a hacer ahorita que estamos parados. Este, vamos a seguir el siguiente procedimiento, de ir abajo a quitar la otra bolsa de aire vieja y ya vamos a ponerla nueva. Aquí estamos viendo los dos tornillos que tienen abajo. Esos tornillos hay que aflojarlos para reemplazar la bolsa. Aquí miramos la bolsa. La bolsa tiene que estar, este, sin aire. Si podemos ver, no tiene nada de aire. Y de acá, acá donde miramos, el problema que se raja. Entonces vamos a cambiar por eso la bolsa. Ahorita vamos a ver arriba los otros dos feeling que tienen que cambiarse, o sea, las dos líneas de aire que hay que desconectar y un tornillo. Aquí miramos los feeling que hay que aflojar, aflojar y este tornillo. Y básicamente eso es todo. Y ahorita vamos a comenzar para instalar la nueva bolsa de aire, asegurándolo siempre que no tenga nada de aire la bolsa. Aquí vamos a quitar las líneas del aire, que es unas 5 octavos. Quitar estas líneas ahorita. Vamos a quitarlas. Ya las quitamos. Estamos haciendo esto. Trabando estos feeling. Es algo de que, esto es sencillo. Si puede ver, ya lo quitamos. Entonces, este, vamos a quitar esta otra también para evitarlos el problema. Estos usualmente no andan muy apretados. Y acordándolos, como estaban la posición que estaba, para cuando los pongamos de regreso, queden en la misma posición. Si miramos aquí, este feeling, aquí está pegado ya. Entonces, lo quitamos de aquí. Le damos la vuelta a la manguera. Sale la vuelta. Ok, aquí, este, ya aflojamos la otra línea. Está el feeling así. Hay que destrabar la línea. Con mucho cuidado, porque esta se puede destrabar desde aquí. Vamos a ver. Despacio. Ahí va saliendo. Y esto nos puede servir otra vez. Aquí la ponemos a un lado. Ponemos a un lado. Ahora vamos a darle la vuelta al feeling. Ya lo habíamos usado un poco. Ya. Ahora solo nos queda aflojar esta línea. Que es la que está deteniendo. Esto lo vamos a poner aquí, porque lo vamos a usar otra vez. Vamos a aflojar esto. Aquí estamos ya con la bolsa. Ya la sacamos. De la bolsa. Estos eran los dos tornillos. Que la detienen de aquí abajo. Estos tornillos son los que les señalé. Que la tenían. Los aflojamos. Cuando uno va a cambiar bolsas de aire. Usualmente compra estos tornillos. Si anduviera en el camino. Y mira acá en el camino. No lo hubiera hecho. Si no hubieran dado tornillos de estos de repuesto. Porque estos se quiebran a veces. Por lo viejo que están. O están muy pegados. Entonces así no tiene problemas uno. En esta ocasión los tornillos salieron bien. Están bien todavía. Acá tenemos las líneas de aire. Ya las quitamos para más fácil trabajar mejor. Y también a veces esta se arruina. De acá. Y entonces no se pueden poner las otras líneas. También es bueno andar una de repuesto. Y este. Este es la. Prácticamente. El tornillo que nos detiene. Y donde van las líneas de aire. Acá. Ahorita tenemos acá la nueva. Esta ya trae tornillo nuevo. Es la misma. Y le vamos a poner los tornillos. Y ahorita vamos a hacer el reemplazamiento. A poner la nueva. Estamos ya donde estaba la bolsa vieja. Ahorita vamos a reemplazarla. Y a poner todo de nuevo. Ahorita como ustedes miran. Tenemos acá la bolsa nueva. Vamos a reemplazarla. Esto un poco. No hay mucho espacio aquí. Pero aquí tenemos todo ya nuevo para hacerlo. Como está sin aire. Las cosas son más fáciles. Entonces venimos. Ponemos acá arriba. Lo aseguramos. De ponerla acá arriba. Aquí para que detenga. Ya pues la bolsa hay que sacarla. Acá abajo. Un poco. Para hacerla llegar a la base que está acá abajo. Y ahorita vamos a atornillar todo lo que está acá abajo. Ok. Aquí ya pusimos la bolsa de aire. Esta es la nueva. Cuando la ponemos. Si la bolsa no alcanza para abajo. Se jala con esta parte acá abajo. Para abajo. Hacerla llegar. Y como no tiene aire. Se llega. Se ponen los dos tornillos. Ya pusimos el de arriba. Ahora pondríamos aquí. El que es. La línea de aire. Ok. Esta va dentro de este tornillo acá. Tenemos que ponerla ahorita aquí. Esta línea. Trasroscarla. Si ustedes miran algo negro aquí. Esto es para que pueda aflojar. Si después un día la queremos quitar. Y no se quiebre. Aquí tiene que trasroscar bien. Aseguramos que trasrosque bien. Y le damos la vuelta a que no haya fuga de aire. O liqueo de aire. Como llaman. Ya vamos a conectar estas acá. Esta línea acá. Y ya vamos a conectar lo otro acá. Apretarlo. Encender el vehículo. Y probar que quedó bien. Que no hay liqueo de aire. Ahorita vamos a hacer eso. Bueno amigos. Como ven. Aquí ya terminamos. Apretamos los tornillos. Esta es la válvula del aire acá también. Miramos la bolsa. Ya la probamos. Prendimos el vehículo. Pero ahorita está apagado. Porque por seguridad. Mira. La bolsa de aire. Ya está bien. Llena de aire. Fija. Y ningún liqueo de aire. Ninguna fuga de aire. Así que el vehículo ya está listo. Y no tendremos problemas. Gracias amigos. Esto fue lo que usamos ahorita. En cambiar la bolsa de aire. Tomó término de 30 minutos para hacerlo. 30, 40 minutos se puede tomar. Depende de la habilidad que tenga. Este. Estas son las herramientas que usamos. Una lámpara. Para alumbrar abajo. Otra lámpara. Que alumbramos. Para alumbrar con magneto. Para que quede. Y una barra. La barra es para ponerla así. En la herramienta. Para hacer presión. Se presiona así. Cuando los tornillos están muy apretados. El de abajo estaba muy apretado. Usamos esto. Es algo que. Espero que. Te pueda servir en el camino. No te quedes por una bolsa de aire. Que se haya reventado. Y puedas seguir. En la traileada. Puedas seguir de trailero. Troquero. Como le llaman mucho. ¿Verdad? Este. Espero que te sirva. Que te sea de mucha utilidad. Gracias. Esto fue. Este. Aprendiendo más de la industria trailera. Con Wilmer. Hasta la próxima. Hasta la próxima.